¡Ahhh! ¡Oye! ¡Darren de aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Desde un pequeño río Tiene cualquier chica Desde ventina a ventina Siempre hay un obispo Para mí no existe el cielo Índole una libertad A la vida con tu acción, voy por el vivienda ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos en el espíritu! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy por el vivienda! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos en el vivienda! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy por el vivienda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Voy por el vivienda! ¡Viva el vivienda! ¡Viva! Nos vendamos para siempre, electo y Councila Donde te llega el cariño, de todos y vac codes Ante mar, son los días, y las veces duela Soy el contigo que me encuentro Que me encuentro en mi padre Ay, 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 soy el primero que me Ay, 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 que me encuentro en mi padre Que me encuentro en mi padre